El 75% de los enfermeros en Portugal han secundado este jueves una huelga para reivindicar mejoras salariales. Según el Sindicato de los Enfermeros de Portugal, la huelga fue convocada a raíz de la presentación de la propuesta del Gobierno que, dicen, no se ajusta a los compromisos asumidos en el marco de la negociación. Los enfermeros lusos quieren una propuesta sobre los horarios, el régimen de competencias, las funciones y, sobre todo, un aumento del salario. La huelga se extenderá hasta la medianoche de este viernes. Gracias.